Los regímenes comunistas por su naturaleza represiva, dictatorial, se encuentran entre los más machistas, entre los que maltratan más a las mujeres, porque someten todos sus anhelos e ideas, sean cuales sean, bajo el indecente y violador mandato del Estado. El autoritarismo cubano quiere que las mujeres sean todas mujeres revolucionarias, y esto lo que significa es que obedezcan lo que el desgobierno dicte, así sea aceptando el suicidio de su libertad, de su familia, de sus compatriotas. Al daño histórico de la Revolución cubana se han opuesto mujeres de todo tipo, razas, formaciones e intelectos, y en diferentes épocas. Algunas ya han muerto, otras han sido asesinadas, a quienes tomaron el camino del exilio, y están las que permanecen en la isla. Entre estas últimas destaca una que tiempo atrás expresó que la patria era de todos, desatando la furia del régimen comunista, que la llevó a prisión por escribir un texto que no llegó a publicarse, pero que nos recordaba una verdad peligrosa para la dictadura, que la patria no era el Estado revolucionario, sino de todos los cubanos. Hablo de Marta Beatriz Roque Cabello, la única mujer de la Primavera Negra de Cuba, cuando allá, en el año 2003, 75 personas fueron enjuiciadas y condenadas injustamente a largos años de prisión. Esta economista y periodista independiente, exprisionera política y de conciencia, se impone cotidianamente a la represión, el ostracismo, el terror que el Estado ha impuesto e inoculado a sus conciudadanos. Y a pesar de ataques y amenazas de muerte, no se calla, sigue informando la verdad de Cuba, sigue luchando por esto y mucho más. Marta Beatriz Roque Cabello es una de las mujeres cubanas en busca de la libertad. De forma general, es muy sufrida en la vida, porque empezando por los problemas de la casa, a veces tienen que vivir en un lugar donde están los padres, los abuelos, y terminando porque la situación social es tan difícil que nunca puede llegar a obtener lo que quiere como ser social. En general, esa es la posición de la mujer cubana. Para nosotros, los disidentes, es peor todavía, porque la seguridad del Estado trata por todos los medios de alejarnos de la sociedad, alejarnos de los amigos, alejarnos de las personas con las que tenemos contacto, alejarnos de los vecinos. O sea que es una situación de aislamiento bastante difícil para todas aquellas mujeres que formamos parte de la disidencia interna. También se nos hace difícil conseguir cosas, porque aquí casi todo hay que comprarlo en la bolsa negra, y nosotros no tenemos acceso a la bolsa negra. Es por eso que para la mujer disidente, la situación de vida es doblemente dificultosa con relación a cualquier mujer del país. El pueblo cubano es un pueblo muy sufrido, y yo le diría que la fe en Dios y la fe en que nosotros vamos a poder realizar este cambio todos juntos, no solo la parte que está dentro de la isla, sino también los que están afuera. Todos juntos vamos a poder ver este cambio y poder ver renacer un país tan lindo, un país que ha sido el amor de muchas personas durante tanto tiempo, y que ahora en estos momentos es sencillamente como cenizas, y lo vamos a ver renacer de sus propias cenizas. En el Estado de Borecés, me han parado en la madrugada, me han dicho que los siguen mirando. Son los recursos importantes que tienen peligro que había de todos los ciudadanos, como todos atribuyen con el mundo a que quiera de Cuba, y que están en su centro de trabajo, a sus familiares, y que tienen estructura muy triste, y que van a ser que se quitan todos los ciudadanos.